Bien, nosotros creemos que, sinceramente, la moción de Izquierda Unida está basada en que, justamente hace un año, lo he estado mirando en los archivos, justamente hace un año nosotros presentamos una moción sobre desahucio. Entonces, no era tan claro el asunto y, evidentemente, no queremos apuntarnos absolutamente nada. Creemos que todo el mundo debería apuntarse a la solución de este problema, pero, evidentemente, mira qué cuesta trabajo a veces de hacer las cosas, porque nos pusieron un montón de peras, nos aceptamos de hacer una moción conjunta, no quisieron luego aceptar la que le trajimos conjuntamente, es decir, y ahora, después de un año, vamos a aprobar la moción, porque después de que hayan pasado muchas cosas. Me alegro de que se apruebe. Creo que la nuestra es algo más completa, pero, bueno, no entramos, no tenemos ningún obstáculo, puesto que no se contradicen, en aprobar también la de ustedes, pero, sobre todo, lo que nosotros respaldamos es las propuestas que se han presentado en el Parlamento por parte de estos desahucios a nivel nacional y ahí es donde vamos a echar la brecha. Y, evidentemente, pues, nos alegramos de que sea así y esperemos que de la parte del ayuntamiento sea activa. Nosotros, en este momento, nos gustaría que el ayuntamiento nos informara del conocimiento de desahucios que ellos tienen, que ha habido aquí en Cijuela, de qué comportamiento se ha tenido con respecto a la gente que nos ha pedido ayuda, que a dónde se ha dirigido. Como sé que son cosas, nos gustaría que nos hicieran un informe para valorar en qué medida ustedes, como ayuntamiento, han estado intentando paliar todas estas cuestiones. y esa es la cuestión, que nos dejen un informe en el que dirían, pues, no hace falta que nos den nombres, pero sí, evidentemente, datos sobre cuantificar qué ha habido, cuánto se han ejecutado, qué problemas ha habido y todas esas cuestiones en Cijuela. Lo quitamos por acá más. Lo quitamos por acá más de una noche.